Así es gente, seguro ya se enteraron del nuevo formato para las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este formato claramente le conviene a Perú porque se estaría enfrentando en un todos contra todos contra otra confederación. Así es la Comebol y la CONCACAF se juntarán en una sola lista, una lista gigante con todos estos países donde habrán 12 cupos directos porque se sumarán los 6 de Comebol y los 6 de CONCACAF y habrá dos cupos de repechaje ya que en Comebol siempre hay un cupo y en CONCACAF siempre hay un cupo de repechaje. Esto se sumará en una sola lista y aquí Perú claramente va a ir directo ya que estaría quedando sí o sí dentro de los 5, de los 6, de los 7, de los 8, de los 10 primeros puestos y tranquilamente puede ir directo. El día de ayer también ya subí un video explicando esta noticia ya que recién fue publicada por la Comebol ya que también se jugará una Copa América uniendo estas dos confederaciones pero aquí te voy a explicar en este video como Perú clasificará de forma directa al siguiente Mundial muy fácilmente. Así es gente, así es así que ahora comencemos con el video gente. Lo más importante es que le conviene a estas selecciones que ya les expliqué como Perú por ejemplo que no clasifica muy seguido el Mundial después de varios años llegó a Rusia 2018 y esta vez será mucho más sencillo porque se enfrentará a rivales que son más inferiores a las de Comebol ya que no vamos a negar que selecciones como El Salvador, como Honduras, como Costa Rica por ejemplo son más inferiores que selecciones como Colombia, como Ecuador, como Uruguay ya que las de Comebol siempre están como un paso más adelante en cuanto al nivel. También se enfrentarán a las selecciones más fuertes como México, como Estados Unidos, como Canadá que sí o sí van a dar pelea pero entre estas selecciones se van a repartir los cupos. Ya serán los cupos directos 12 en total los cuales serán también 2 al repechaje. Eso quiere decir que Perú si queda dentro de los 12 cupos directos va a ir al Mundial de forma directa ya no va a necesitar pelearle al repechaje y yo creo que sí va a quedar de forma directa y a continuación en este video les voy a explicar cómo funcionará este nuevo método para las clasificatorias. Bueno, primero para empezar el nuevo modo de juego, el nuevo modo que será pues para este nuevo formato va a ser el mismo que actualmente se está dando en la Comebol o en la Comacaf por ejemplo van a ser una lista de todos los países y pues al final se van a tener que enfrentar sí o sí cada una contra cada una. Por ejemplo Perú va a tener que enfrentarse de todas maneras contra Brasil, contra Argentina, contra Uruguay, Colombia, Chile, contra Bolivia, Venezuela, Paraguay pero también va a tener que enfrentarse contra las elecciones de esta otra confederación así de esta manera se enfrentarían en un total de, bueno, muchos partidos prácticamente van a ser muchos partidos pero también va a enfrentarse contra selecciones que al parecer les darían puntos fáciles a Perú o también a Ecuador o a Colombia por ejemplo ya que yo creo que si se enfrenta Perú contra El Salvador, contra Honduras yo creo que Perú tranquilamente podría ganar puntos ganando estas elecciones y de esta manera pues Perú estaría sumando puntos y lo llevaría cada vez más a la cima de la tabla de esta manera yo creo que aquí los clasificados serían como siempre Brasil, Argentina, Uruguay por ahí puede meterse México o Estados Unidos y yo creo que Perú de forma muy fácil podría entrar entre los clasificados directos y ya pues de ahí de esta forma solamente quedarían algunas elecciones que ya no clasificarían ni el repechaje yo creo que las más débiles ya, yo creo que en este modo hasta Venezuela o Bolivia podría pelear ya la clasificación directa porque estarán enfrentándose a selecciones mucho más débiles que incluso a ellas, en este modo Perú por ejemplo que no clasifica seguido al mundial o que si lo hace, lo hace después de varios años pues tendrá una gran oportunidad, una gran chance para poder ganar puntos y bueno para los que se preguntan cómo funciona y cuándo puede comenzar recordemos que esto, la Comebol y la CONCACAF ya lo afirmaron ya el día de ayer ya publicaron esta noticia sobre que estas dos confederaciones se van a juntar se van a unir lo que muchos querían y ya va a haber una Copa América en una fusión con todos estos países, una Copa América que tenga todos estos países como invitados por ejemplo, puede ser así, lo podemos llamar como invitados y también va a haber eventos de clubes donde participen los mejores de cada continente en esta ocasión también se puede decir que las eliminatorias serán de esta manera y donde las eliminatorias yo creo que serán mucho más sencillas para estas confederaciones yo creo que de esta forma más se beneficia Comebol que CONCACAF porque de alguna u otra forma yo creo que Comebol va a llevar a más países al mundial si es que se desarrolla ya de esta manera y para los que se preguntan cómo van a ser los partidos pues van a ser como los que son de siempre, van a jugar uno contra uno y de esta manera cada país se va a enfrentar a otra selección ya sea de local y también de visita por ejemplo Perú se enfrentaría a México de local y también después de visita se enfrentaría Perú por ejemplo a Canadá de local de visita Estados Unidos de Canadá igual como Canadá, como México todos los partidos van a ser igual no van a ser de alguna forma diferentes con otros Perú, Canadá, Estados Unidos, México, de todos los países pues estarían jugando el modo de esta forma gente de esta manera pues estarían sumando puntos y las elecciones que le van a terminar ganando a otras como por ejemplo las más débiles van a estar quedando últimas mientras que las más fuertes van a quedar cada vez con más puntos así es gente esto fue todo por el video primero quiero decirles que esta noticia ya está confirmada muchos van a decir que es humo, que es falso pero no, esta noticia ya se afirmó el día de hoy la propia Comebol incluso ya lo afirmó y pues eso quiere decir que esto sí es real ya se van a juntar estas confederaciones y pues va a haber un mega torneo un mega evento incluso de Copa América y también de las eliminatorias así que ahora déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto creen que con este nuevo formato Perú, Ecuador, Colombia estarían beneficiándose de forma de forma más que los que son de CONCACAF o si creen que CONCACAF estaría beneficiándose más contra los de Comebol yo creo que Comebol es mucho más fuerte de CONCACAF y de esa forma pues Comebol va a llevar a más países a la Copa del Mundo si forman de esta manera el torneo es más yo creo que si se forma de esta manera esta nueva competición para llegar a ganar un cupo al mundial yo creo que Comebol podría llevar tranquilamente a más sudamericanos que de la otra confederación podría llevar incluso a Paraguay a Bolivia que casi no clasifican seguido al mundial esta vez podrían ir incluso Perú también de forma directa y sin ningún otro problema y pues ya se le da las selecciones que ya todos conocemos entre ellas Brasil, Argentina, Uruguay pues ellas sí o sí van a tener que clasificarse ya que en este torneo pues van a ganar puntos imagínense ustedes enfrentándose Brasil contra Honduras o contra El Salvador o contra Costa Rica probablemente Brasil les mete una goleada y sí o sí van a terminar primeros de toda esta fila también como aquí les mostré esta fila que podría quedar de esta manera y pues ya saben que Perú esperemos que termine clasificado de forma directa así es gente ahora ustedes déjenme en los comentarios qué opinan al respecto creen que este sería el nuevo método y que este método está bien o creen que debe ser como siempre que bueno hay una Copa América y todo unida pero que de ahí el evento el evento el torneo la competición para lograr un cupo del mundial se juegue de forma normal o creen que este nuevo método estaría muy bien o creen que debe seguir todo como antes cada confederación con sus países y su torneo y bueno las Copas Américas y todo como antes o si creen que está bien esta unión para que todo se desarrolle de una forma yo creo que más grande y que pues la competición ya sea una que no sea solo entre países que sino también entre continentes así que ya saben esto fue todo por el video y nos vemos en el próximo video recuerden darle like compartir y suscribirse al canal y también compartirlo con sus amigos que me ayudarían muchísimo y nos vemos en el próximo video cuídense mucho y adiós chau chau gente chau 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 Gracias por ver el video.